Por un pompón 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 El pasado día fue mucho bello en el fondo tenemos la gran estrellas el día antes era una bella y para mí es una gran fiesta Si te gusta lo que te gusta de seguro soy la hosta mi corero caballero todo el día en tu playa con brinquene y amratene o que bello pizza Oh mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Oh mamma mia Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Me gusta lo que me gusta Oh mamma mia Por un pompón me gusta lo que me gusta Por un pompón pero que me gusta Por un pompón pero que me gusta Me gusta, no me gusta, me gusta lo que me gusta Soy torero, soy caballero A mí me gusta lo que me gusta Si te gusta, ¿qué te gusta? De seguro soy la justa Mi torero, caballero Todo el día en tu playa With bikini and martini Oh, qué bella pizza Oh, mamma mia Me gusta, 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 me ¡Oh mamma mia! Soy torero, soy caballero A mi me gusta lo que me gusta Si te gusta lo que te gusta De seguro soy la justa Mi torero, caballero Todo el día en tu calle We bring candy and martini Oh, que bella pizza ¡Oh mamma mia! Me gusta, me gusta lo que me gusta Me gusta, me gusta Me gusta lo que me gusta ¡Oh mamma mia! Me gusta, me gusta lo que me gusta ¡Oh mamma mia!